Hola, bienvenidos de nuevo a otra videoreceta de Jerry's Kitchen. Seguimos con los dulces y hoy vamos a hacer una receta de crepes, los crepes de una receta francesa que podemos hacer tanto dulces como salados. Hoy los vamos a hacer dulces rellenos de crema de cacao y avellanas, de nocilla o Nutella, pero es una nocilla sin lactosa, que como sabéis, bien podemos hacerla nosotros mismos con esta receta que hicimos hace tiempo o bien la podemos comprar en el mercado, ya tenemos marcas como la de Amandine, una crema de cacao y avellanas sin lactosa, sin proteínas lácteas y además sin azúcar, una crema muy buena. Así que la vamos a rellenar de crema de cacao y avellanas y coco. Espero que os guste. Para hacer nuestros crepes dulces vamos a usar 125 gramos de harina de trigo, el doble de leche sin lactosa, preferiblemente entera, dos huevos grandes, 25 gramos de mantequilla sin lactosa y un poquito de esencia de vainilla, también usaremos una pizca de sal. Y lo vamos a rellenar de crema de cacao y avellanas sin lactosa, como esta de la marca Amandine, coco rallado y los decoraremos con un poco de chocolate negro de cobertura, también sin lactosa. Sobre los 125 gramos de harina, en un bol, vamos a incorporar el doble, es decir 250 mililitros de leche, leche sin lactosa, preferiblemente entera. Y lo vamos a incorporar muy bien hasta que no queden grumos. La mantequilla tenemos que incorporarla pero derretida, así que la vamos a derretir en el microondas, unos 15 segundos a una potencia no demasiado alta. Bueno, ya tenemos la mantequilla derretida, los 25 gramos de mantequilla sin lactosa y lo vamos a incorporar a la harina y a la leche. También incorporamos un poquito de sal y un poquito como una cucharadita de esencia de vainilla, un poquito porque esto da muchísimo sabor. Antes de incorporar los dos huevos, pues tenemos que batirlos con un tenedor o unas varillas. Y incorporamos los huevos batidos y ya mezclamos muy bien todo. Ahora con papel film vamos a cubrir la masa de los crepes porque es importante dejarla reposar para que tome todos los sabores y la vamos a dejar reposar al menos media hora en la novia. Y dentro de media hora pues ya empezamos a cocinar los crepes. Antes de cocinarlo tenemos que colar un poco la masa porque si queda algún grumo de harina o de la mantequilla que no se haya derretido bien. Vamos a añadir un poquito de mantequilla a nuestra crepera. Como veis, para hacer los crepes podéis usar una sartén de 21 o 23 cm, pero yo voy a usar esta crepera que es de hierro fundido, de hierro colado de Lecrochet. Es buenísima y la verdad que con poca temperatura vamos a hacer los crepes, o sea, vamos a ahorrar energía y el calor se distribuye perfectamente por toda la superficie. Antes que se caliente del todo, vamos a extender la mantequilla por toda la superficie con un papel absorbente. La mantequilla sin lactosa, que estamos usando esta sin lactosa de Minus L, pero podéis recordar que podéis hacer vuestra propia mantequilla sin lactosa en este vídeo. Podéis ver cómo hacerla. Ya que la crepera está caliente, vamos a incorporar la masa. Ya en función, si queréis el crepe más gordito o más fino, pues incorporáis más o menos masa. Lo echamos en el centro. Y ahora simplemente lo dejamos. Como un minutito o así, lo vais viendo porque van a empezar a salir burbujitas. Ahora con una espátula, lo metemos, cogemosla hacia el centro y le damos la vuelta. Ya en función de cómo os guste, si os gusta más hecho o más crudito, a mí me gusta así, no demasiado tostado. Y lo dejamos, pues, otros 30 segundos hasta que se haga por el otro lado. Ya tenemos el crepe listo por los dos lados. Y ahora, pues, simplemente rellenarlo de cacao. En este caso, nosotros lo vamos a rellenar con una crema de cacao y avellanas. Puede ser una almocilla o Nutella, pero sin lactosa. Sin lactosa y además sin grasas saturadas, sin acidez de palma y sin azúcar. Es una crema de cacao y avellanas de Amandie. Que ya podéis encontrar en los supermercados y a través de su página web, donde podéis ver dónde comprarla. Mucha gente dice de tirar a la basura este primer crepe, pero aquí no se tira nada. Y además no sé por qué habría de tirarlo porque ha salido muy bien. Y seguimos haciendo nuestros crepes. No hace falta echar más mantequilla durante ya todo el proceso. Pues la primera vez que hemos engrasado la crepe la es suficiente. Y ahora, pues, vamos rellenando nuestros crepes calentitos con nuestra crema de cacao y avellanas. ¡Qué buena! Que recordemos que es sin lactosa. La podemos comer con total tranquilidad. Añadimos coco rallado. Pero admiren cualquier cosa, le podéis añadir unas rodajitas de plátano, incluso nata montada sin lactosa, lo que queráis. Y ya tenemos nuestro primer crepe de crema de cacao y avellanas sin lactosa. Con esta cantidad de masa nos han salido unos 4 o 5 crepes, uno ya me lo he comido. Y ahora vamos a decorarlo con un poco de chocolate negro que vamos a derretir bien al baño maría o al microondas. Lo ponemos en un bol con un poquito de mantequilla sin lactosa. Y lo metemos al microondas, pues como unos 15 segundos a máxima potencia. Cuidado para que no se queme ni la mantequilla ni el chocolate. Y lo vamos repubiendo hasta que esté completamente disuelto. Ya lo hemos sacado. Y ahora, con una cuchara, removemos, para integrar bien la mantequilla y el cacao, el chocolate negro. Ahora, con una brocha, removemos el chocolate y podemos decorar el plato. Ahora vamos a añadir un poquito de coco sobre el brochazo de chocolate. Ahora, cogemos un cornet bien de plástico, de silicona, o bien lo hacéis vosotros con papel. Lo llenamos y ahora decoramos un poco. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros a mi canal. También podéis seguirme en Facebook, Twitter y descargaros mi aplicación para móviles y tablets, mi app, Chef for Yellow. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!